En un rato vamos a estar hablando del tema de Escudero, de Silvina Escudero que acusó, se acuerdan hace unos días, a su expareja, a Martín Amestoy, que es cliente tuyo, ¿verdad? Fernando, de paso me gustaría que nos cuentes un poco qué pasó con eso, porque hizo una denuncia mediática, digamos, no lo hizo ante la justicia, pero muy conmovida y llorando y demás, porque había sido víctima de violencia por parte de Amestoy. Violencia verbal, aclara, ¿no? Psicológica. Psicológica y luego mediática. El relato es conmovedor por parte de ella, pero también es entreverado. Hay algo extraño porque empieza a narrar a partir de que se separa de Martín Amestoy, salvo algunos adjetivos con que la trataba antes de separarse. Aparentemente cuando vio el recorrido mediático de Martín, ella llegó hasta orinarse encima. Eso es lo que dijo al aire y luego rompió el llanto. Ahora me vas a contar, Fernando, la parte que tiene que ver con Amestoy, que es cliente tuyo, ¿desde ese momento o desde antes? Desde un poquito antes. Desde antes. Ahora me contás. En Efectivo Sí llevaste hasta 100.000 pesos en 60 cuotas fijas. No te pierdas esta oportunidad. Pedí tu efectivo en el acto y con mínimos requisitos. Llama al 0800-333-0999 o acercate a cualquiera de las 94 sucursales. Efectivo Sí, saber que podés. Costo financiero total nominal anual con IVA 80,52%, sin IVA 67,06%, promoción válida desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 30 de junio de 2016, sujeto a aprobación crediticia. Más información en www.efectivosy.com.ar. Compañía financiera argentina, Sociedad Anónima Avenida Paseo Colón, 746 Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cuit número 35380-06404. Muchas gracias, Efectivo Sí. Contame un poquito, Fernando, cómo lo sorprendió a Mestoy todo esto, digamos. Sí, sí, fue sorpresivo. ¿Ella alguna vez hizo alguna denuncia en la justicia? Mirá, en realidad había iniciado una acción que tiene que ver con una cuestión de calumnias, de injurias, un daño sin perjuicio. Fuimos a una mediación y la mediación realmente fue llamativa porque Silvina se puso muy nerviosa. Silvina también irrumpió en llantos, gritos. Fue realmente complicado porque no nos podíamos ni siquiera juntar. Sí. Sí había una gesta de lucha mediática de dichos, ¿no? De ella y de él. Ella realmente con un tono también muy elevado. Ella en su momento cuando nos separaron no quiso hablar del tema, me acuerdo, porque se lo pregunté en varias entrevistas, porque decía que estaba muy angustiada, esto fue hace dos años, por todo el acoso, todo el maltrato mediático que él le daba, porque él recorrió todos los programas, obviamente, porque se convirtió en noticias, todos los programas lo invitaban. Inclusive lo que alega Silvina es que gracias a eso él consiguió un trabajo como panelista y que la humillaba permanentemente en ese programa también. Está muy enojada con eso. Y precisamente la acción que inician tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Que obviamente no quedó salida de nada. ¿Y Amestoy qué dice? Amestoy lo que dice que... Desmiente, yo hablé con Martín y desmiente por completo. En ningún momento dice que tuvo algún tipo de acto o actividad vinculada... Al contrario, hay un relato...